Ya abrimos nuestra agenda editorial y los avances de la biotecnología y la industria farmacéutica en el mejoramiento cualitativo de vacunas y medicamentos para el tratamiento de varias enfermedades figuran entre los principales resultados que muestra la mayor de las Antillas en el Día de la Ciencia Cubana. Como cada 15 de enero desde 1960, la nación caribeña expone sus resultados más relevantes en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación durante el año precedente. En 2023 sobresalieron precisamente los vinculados al sector biofarmacéutico, la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria, la generación de energía, desarrollo territorial y cambio climático. En tal sentido, resaltan los resultados de los ensayos clínicos realizados con el candidato vacunal antineumocósico en la población pediátrica de 1 a 5 años para comprobar cómo proteger a niños sanos y otros con enfermedades de riesgo y padecimientos crónicos en la central provincia de Cienfuegos. También distinguen las nuevas bondades de Husvinsa, uno de los medicamentos exitosos contra la COVID-19 que ofrece grandes posibilidades para el tratamiento de la artritis reumatoide y enfermedades mediadas por la hiperinflamación. La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Barrosa Pérez Montoya, afirmó recientemente en conferencia de prensa que 2023 fue un año de muchos resultados y desempeños satisfactorios en el sector, gracias, por supuesto, a los progresos en la implementación de la gestión de gobierno basado en ciencia e innovación. Y precisamente eso festejaremos en nuestro país por el Día de la Ciencia Cubana, jornada en la que recuerda la frase del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. ¿Cuál? Pues el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Y más adelante, pues vamos a seguir abordando temas de nuestro acontecer y Cuba celebra este 15 de enero el Día de la Ciencia Cubana. ¿Cuáles son algunas de las proyecciones en materia de ciencia, tecnología e innovación en Cuba durante 2024? ¿Cómo se relaciona con los objetivos para el desarrollo sostenible? Pues buscaremos respuesta a esta interrogante en más trabajos que le estaremos presentando en nuestro segmento de noticias en Buenos Días.